Bien, hola, ¿qué tal? Madre Vista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia inesperada con Esco, ha hablado un poquito de sus últimos años, sobre todo en el Real Madrid. Te han dicho que estuve muchos años y estaba muy contento y feliz. Pasaron cosas con entrenadores, que hiciera lo que hiciera no iba a jugar. Por ejemplo, me parece que fue, bueno, Zidane fue uno de los que empezó, ¿no? Me hicieron saber qué pasara, lo que pasara, iba a jugar poco. En el Real Madrid estuve nueve años, en los últimos años estuve muy más apático por circunstancias que algún día contaré. Bueno, no sabemos eso todavía, a ver qué cuenta, pero la verdad es que sí. Claro, he hecho un poquito también las culpas a los entrenadores, como que hicieron lo que hicieron no iba a jugar. Ya bueno, pero es que Esco llegó un momento que estaba gordo, estaba con sobrepeso, se caía de culo, él solo jugaba en el fútbol, estaba muy lento, no era el mismo Esco de los primeros años, que era una maravilla verlo. Pero es que los últimos era, vamos, normal que no lo pusiera a los entrenadores. Dice que fue también por circunstancias, estaba más apático, no sé qué le pasó. Algo lo tuvo que pasar, pero bueno, eso tampoco es tan culpa de los entrenadores, ¿no? Al final ponen a los que mejor están. Esco, por desgracia, en sus últimos años no estaba en su mejor momento como los primeros, que repito, era una maravilla verlo. Bueno, veremos qué cuenta, a lo mejor le pasó algo personal y por eso, bueno, estuvo como estuvo, pero vamos, es lo que hay.